Eso, presota, se va a llevar la tía Toña. ¿Falta mucho? ¿A quién busca? Pues a la tía Toña. No, niño, se acaba de cambiar. Se regresó a Monterrey. Cuando cambies de casa, avísale al IFE en cualquier módulo de tu entidad y tómate la foto en la primera visita. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE.